El Sol de las Grutas se encuentra a solo 100 metros de la playa Las Grutas, en Punta del Este, y cuenta con habitaciones cómodas. Ofrece un desayuno bufeta diario y un jardín con solar y room. Las habitaciones del establecimiento El Sol incluyen televisión, aire acondicionado y baño privado con ducha. Algunas habitaciones tienen vistas al mar, mientras que otras gozan de vistas al jardín. El personal facilita información turística para explorar la zona. El Sol de las Grutas se halla a 10 kilómetros del Centro Comercial Punta del Este y a 15 kilómetros del aeropuerto de Laguna del Sauce. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.